Maldita ciudad centrifuga, movimiento interno, sempiterno, desgracia, ayuntamiento, mafia, el barrio en lucha, corbatas no capuchas llevan los hijos de puta, enemigos de los vecinos, vecinos, desposeídos, conocen vuestras maniobras, servicio de basuras, cortao, permiso de obras, denegao, edificio declarao en ruina, luego llegan higienistas del Estado a tomar medidas, por futuro y tras tu cura innecesaria rompen vidas, a la nueva saltan verde de la Serna, le estorba a las personas, tu barrio es un grano en el culo, van a explotarlo, desertizarlo, derruirlo y venderlo caro, así se construye la gloria de Europa, creando periferias, arriba proletariado urbano, cabildo, pilón, sanroque, amparo, urbanismo es la extracción de capitales, expulsadas, modo de producción de las ciudades, expulsadas, 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 dejando claro que manda en la calle, expulsadas, expulsadas. No sé si hay que encender algún micrófono, sí. Nada, brutal y muchísimas gracias a Ludovico por esta canción compuesta exprofeso para expulsados, además la oímos cuando hicimos la campaña de crowdfunding y muchísimas gracias por hacerla, por pillar también lo que queríamos contar, más crudo todavía, así que nada, muchísimas gracias, ha sido un lujo contar contigo Ludovico, muchas gracias. Y gracias a todos por venir, que al final lo más agrado que tenemos todos es el tiempo y que hayáis conseguido hoy hacer un hueco, pues nos hace mucha ilusión y nos apetecía mucho, además en un libro que nos ha costado años para ir y que por fin tenemos expulsados, es como un trofeo para nosotros. Entonces, nada, bueno, gracias a la Boragine por acogernos, nosotros ya nos conocéis, somos la gente del Paradio, somos Guillén, Oscar Lleva, y expulsados es una reflexión sobre las ciudades, en el fondo, sobre cómo se hacen las ciudades. Veníamos comentando mucho estos días, hablamos muchísimo de lo que son las ciudades y veníamos comentando cómo las ciudades tienen una parte muy personal para ti. Yo me acordaba que yo, cuando yo era pequeño, en la zona que estaba por donde el ferris, Calderón de la Vaca, allá hay unas farolas que eran como un rectángulo alargado y que arriba está la parte que ilumina la bombilla. Entonces eso parecía una cerilla y a mí mi madre, cuando yo era pequeño, me decía que eso era el Paseo de las Cerillas. Y entonces yo estaba convencidísimo de que eso era así. Y entonces yo hablaba con mis amigos, no, en el Paseo de las Cerillas, y mis amigos me decían en plan, Oscar, estás tonto, ¿de qué hablas? Y resulta que yo, con los años llegué a la conclusión de que mi madre dibujó para mí una ciudad, una ciudad que era suya y mía, y era nuestra ciudad de los dos, y era algo que compartimos. Con los años luego ves que esos recuerdos los compartes algunos con otros, vienen mis sobrinos, viene más familia, con tus amigos, también te acuerdas de cuando empiezas a tener experiencias compartidas con tus amigos en otros sitios, cuando sacas la amistad a pasear, me estoy acordando ahora de uno de mis mejores amigos, fallecido recientemente, con el que hicimos mucha ciudad, y al final luego ya das el paso de descubrir que la ciudad es una ciudad compartida, en la que tenemos experiencias comunes, en la que tenemos desde experiencias deportivas, los que les gusta el fútbol, subidas de fútbol, desde grandes eventos, juegos, hogueras, desgracias, muchas cosas que pasan. Entonces estos días hemos hablado mucho de eso, de la ciudad como una parte muy tuya, muy individual, pero esos pequeños momentos en los que se nos cruzan las ciudades y todos empezamos a tener la misma ciudad. Y en Santander al final es inevitable al hablar de la ciudad compartida, de muchos recuerdos que todos tenemos, pero también del hecho fundacional, que es un poco el incendio de Santander, que está en la base de expulsados, de la investigación que hemos hecho con Libros.com, plasmada en este libro, que por ejemplo comentábamos, en el caso de Guillén, que es una historia que ha influido muchísimo en su ambiente familiar, que ha mamado casi desde crío. Sí, esta historia, este libro empezó a escribirse hace muchísimos años, o sea, empezó a escribirse realmente hace dos años y medio, ha tardado mucho, y pedimos disculpas a los que lo habéis apoyado, porque, bueno, gracias a vosotros se ha podido publicar y escribir, pero es una investigación muy compleja, y por eso os ha requerido que tenga muchas revisiones, mucho tacto, mucho cuidado, pero digo que empezó a escribirse hace mucho tiempo, porque en mi caso, por ejemplo, la historia del incendio, o el relato del incendio, en el caso de todos, nos llega a través de las historias de la familia. A mí, durante muchísimos años, yo crecí con la historia de mi tío Paco, que nació un 12 de febrero del 41, y que tuvieron que sacar de la casa de mis abuelos en la calle Puerta a la Sierra, que ya no existe, y que le sacaron los bomberos por la ventana. Esa es la historia del shock emocional que las familias que vivían en el centro de Santander vivieron, y que muchos de ellos, y en el caso de mi familia es uno, nunca más pudieron volver al centro de Santander. Pero es que además, durante muchos años, yo me vine a vivir a Santander, que es la ciudad de mi padre, cuando tenía seis años, y cada vez que recibíamos visitas, mi padre, que tiene mucho que ver también con la publicación de este libro, porque ha estudiado mucho sobre urbanismo, sobre Santander y sobre su ciudad, yo veía que contaba la ciudad de una manera muy distinta como leíamos en los aniversarios del incendio, o todo lo que podíamos encontrar de bibliografías sobre el incendio, y contaba esa ciudad reconstruida, aunque muchos impugnan que realmente fuera una construcción, porque lo que pasó fue que se arrasó el centro de Santander, quedó un gran solar, y en lugar de hacer una ciudad como era anteriormente, como pasó en aquella época en muchas ciudades europeas que quedaron arrasadas por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, por comparar la misma época, en lugar de reconstruir con la tipología, siguiendo los trazados de las calles que había anteriormente, bueno, pues se aprovechó la ocasión para hacer una imagen, una ciudad, una nueva ciudad, a imagen y semejanza del nuevo régimen que se acaba de instaurar. año 41, se acababa de terminar la guerra civil, y entonces, urbanísticamente, la ciudad de Santander, que es la que nos ha quedado, siguió los patrones arquitectónicos y propagandísticos de aquella época. Esa historia a mí me llega en primer lugar por mi padre y después, seguro que mi padre tendría mucho que ver también, yo estudié geografía en la Universidad de Cantabria y conocí de primera mano a las principales investigadoras sobre el urbanismo y el incendio de Santander, que son Ángela de Mer, que también hay que agradecerle especialmente, pues, cómo se ha prestado a hablar de ello en entrevistas de radio para nosotros, y ella, como docente e investigadora en la Universidad de Cantabria, no solo ella, Elena Martín, bueno, una serie de profesores que tuve, terminaron por explicarme cómo había sido aquel incendio devastador y cómo había quedado la ciudad después del incendio, que nada tenía que ver con la que había anteriormente. En el libro, en ese sentido, tenemos bastantes detalles de la reconstrucción, de la época, bebemos de esas fuentes, bebemos del relato personal, hay un capítulo que es el relato personal de Roberto Luis Sánchez, el padre de Guillén, y hay un capítulo muy documentado que os anunciamos como primera novedad que lo ha escrito Olga Agüero, periodista de dilatadísima experiencia, del Nireal Montañés, en muchísimos más medios, está, Olga, bueno, pues Olga ha escrito un capítulo que es la ciudad que nació del fuego, Olga ha pasado muchas horas en el archivo municipal de Santander, hay muchísimo material en el archivo municipal de Santander que todavía no ha sido documentado, recopilado, entonces ella cuenta bastantes detalles de cómo fue el proceso, de cómo se obtuvo el suelo, de cómo se hicieron normas, de cómo hubo exenciones de impuestos, de nombres y apellidos que fueron beneficiados en ese proceso, que luego han marcado, digamos, la línea de las élites que todos hemos conocido, muchos apellidos que conocemos en la actualidad pues tienen su génesis ahí, algunos no, porque algunos han cambiado, pero esa es una sorpresa que es para los que leáis el libro, cuenta la historia de un apellido que aparece y desaparece, una persona que inicialmente tiene un origen más discreto que de repente al hilo de incendio aprovechando la confusión cuando ahora aparece es otra persona con otra posición social, esta parte la ha documentado bastante Olga y bueno, y explica muchas cosas de cómo es Santander, nos dice que Santander siempre es una ciudad muy de apariencias, pero este es un caso súper concreto, ¿no? Súper concreto, entonces nos parece muy interesante esta parte y le queremos dar las gracias a Olga. Luego lo que vimos en el incendio era una obsesión recurrente con la que nos hemos ido encontrando mientras trabajábamos como periodistas antes de la existencia del Faradio, digamos en la era pre-Faradio que hace algo tonto ya siete años y otra cosa que lo que nos hemos ido encontrando es con un montón de historias relacionadas con el urbanismo, ¿no? Al final era algo que veíamos, no sabíamos muy bien, de hecho no identificábamos que era urbanismo, no sabíamos muchísimas palabras que lo hemos aprendido, pero sí que veíamos como un hilo conductor, ¿no? Como que en Santander cualquier historia al final nos acababa llevando al urbanismo, al ladrillo, al modelo de ciudad. Cuando empezamos a trabajar en periodismo en Santander, al poco nos encontramos en una de las grandes tragedias que fue la del derrumbe en la cuesta del hospital y con el resultado de tres vecinos que perdieron la vida. efectivamente tardamos en identificar que era urbanismo y en la génesis del faradio en el año 2012 ese recuerdo y el recuerdo de no haber podido hacer todo lo que podíamos haber hecho como periodistas en aquellos años nos impulsó a crear el faradio y luego a la investigación que se plasma en este libro llegamos del día a día como decía Óscar de contar historias conflictos vecinales que guardaban relación con decisiones urbanísticas a veces era un aparcamiento la construcción de un aparcamiento que iba a modificar un barrio Mendicoabre a veces era un incendio y que el ayuntamiento no daba soluciones a los afectados el incendio de Tetuán en otras ocasiones fueron expropiaciones en el Prado San Roque para seguir adelante con los planes urbanísticos inmobiliarios diseñados en despachos ajenos a las realidades de esos barrios en otras ocasiones en ese entorno también y antes del faradio nos habíamos encontrado con historias de negaciones de permisos para rehabilitar inmuebles durante mucho tiempo hasta que luego se declaraba el estado de ruina como apuntaba la canción de Ludovico en otras ocasiones era un plan perverso en el sentido de que condicionaba a todos los vecinos del pilón a tener que sumarse a una comunidad de propietarios para en definitiva un desarrollo urbanístico donde hay ahora mismo pues un barrio tradicional levantar pisos de ocho alturas con vistas a la bahía de Santander en el alta y sobre todo pues el caso paradigmático en Santander de Amparo Pérez y la presión urbanística a la que se le sometió a Orenciana que fue ejemplo de dignidad y de resistencia y la cobertura de todo eso en día a día nos llevó al hilo conductor de que algo estaba pasando con el urbanismo de Santander y que ese urbanismo estaba generando el mismo efecto que en el 41 un proceso gentrificador de expulsión de los vecinos y del tejido tradicional de los barrios de Santander a los márgenes a las periferias actividades y vecinos molestos para un desarrollo económico que no tiene en cuenta a las personas para nosotros la historia de Amparo fue fundamental porque fue una historia que reconocemos que de primeras no la vimos como una historia importante pero no como una historia como lo que luego fue que marcó aquel verano era la típica historia mientras en un verano en Santander comenzó la canción todos los medios de comunicación o lo habituales FIS Toros Santiago Juegos Fiestas Variadas Hace Sol Pelados etcétera de repente empezamos a ver como primero que había mucho movimiento y hubo mucho movimiento porque fue una historia que al padrino la Pá de Santander no era un desahucio como tal pero la Pá enseguida se significó que la Pá le dio muchísima visibilidad que la Pá lo convirtió en una causa porque al final pues ibas rascando la historia e ibas descubriendo ¿no? el lugar de Santander en el que estaba que era una zona con muchísima historia pero también una historia una zona de conflicto en torno a la ciudad vieja la ciudad rural y la ciudad más nueva más el ladrillo más el nuevo modelo la ladera de la S20 era una historia de lucha era una historia que causaba mucha simpatía era una historia de repente de relaciones políticas el constructor que había hecho el vial era del mismo partido que el alcalde que le había adjudicado o sea en cualquier sitio a nivel nacional hubiera sido noticia tremenda hubiera sido causar incompatibilidades de muchísimas cosas luego sin saber muy bien cómo empezamos a profundizar en la tramitación administrativa pues descubrimos la baja temeraria el sobrecoste el vial paralelo que ya existía porque se nos decía que era necesario y había uno a cinco minutos que ya además ya había tenido sobrecostes las expropiaciones que beneficiaron a inmobiliarias que no tenían más que praos improductivos en la zona la actitud ante la propia amparo del ayuntamiento de Santander mandando notas de prensa criticándolo que yo es una cosa que no había visto en mi vida tratándola como si fuera alguien de la oposición la simpatía que despertó muchísima gente la acompañaba pues cuando iba al ayuntamiento a un trámite la acampada en su casa que fue una cosa muy importante varias protestas en torno a la celebración del mundial de vela una protesta en la propia inauguración que aunque la amargó un poco digamos era el verano del mundial de vela y por aquel entonces esto lo cuento mucho yo vi una pintada en monte creo que sigue cerca del centro deportivo que se construyó finalmente la farmacia que ponía y si sigue lo pondrá todavía urbanismo es terrorismo y para que los vecinos de Santander sintieran eso o algunos vecinos de Santander sintieran eso es que había un conflicto que había un problema y que había algo sobre lo que indagar estaba pasando algo y estaba pasando algo que de alguna forma con tanto seguimiento nos identificó bastante hasta el punto de que yo me acuerdo que un día pues eso hace ya varios años hablando sobre el faradio con alguien me decía yo decía bueno ¿qué imagen tienes tú del faradio? y dice bueno Samparo la señora de Santander y yo no me di cuenta hasta ese momento de lo que se nos había lo que nos había llegado a marcar y a identificar tanto que por ejemplo Eva Eva Mora nos conoció mucha gente nos conoció ahora de la historia de Amparo y Eva se acercó a nosotros precisamente por eso porque conoció a Amparo y luego aparte de conocer la historia de Amparo por cómo le llegó ahora ella es la que ha estado muy en contacto con las plataformas con los colectivos con las distintas cosas que han ido pasando después tienen muchísimas historias porque al final es la que más ha hablado con ellos Eva sí bueno de hecho os conocí en la presentación de ese mundial de vela hubo una protesta bastante fuerte y me llegaron amigos en plan de mira lo que está pasando entre todo el barullo pues mira me enseñaron un enlace del Faradio y a partir de ahí pues seguí antes de formar parte del equipo pues seguí esa historia y como dices Oscar pues he estado siguiendo gracias a ellos estas historias esta historia de la plataformitis ese término que se empezó un poco de manera despectiva se usó un pleno municipal para pues designar a colectivos a ciudadanos a los que se empezó como decía empezó con Amparo y también con otros vecinos ocurrió que se empezó a atacar como si fuesen oposición de hecho pues se llegó a decir que si era pues movimientos que surgían solamente pues al calor electoral como después se ha comprobado que no de hecho durante toda la legislatura pues estos movimientos han continuado y de hecho han evolucionado por ejemplo pues se empezaron en Castilla y Hermida una protesta por una tala de árboles siguió por como estábamos organizándose las obras del carril bus y luego posteriormente por aquí está Juanjo que ahora no le veo pero ahora están ya pues en una asociación vecinal lo mismo pasó en la senda costera fueron los vecinos los que pararon esas máquinas y los que los primeros que alertaron de que esas obras eran excesivas y ahí está Santa Igua Sierra también en la asociación de vecinos de Cueto han evolucionado y siguen formando parte de la lucha por sus barrios de otra manera yo también creo que Amparo fue un poco pues el detonante de todo la chispa digamos y yo por ejemplo pues recuerdo porque sí que es verdad que ha ocurrido en movimientos sociales que surgieron incluso después pero es que incluso en ciudadanos que igual no están tan enterados tan del día a día yo me acuerdo una vez que estaba en un taxi y pasé cerca del vial y si algo tengo y yo creo que tenemos muchos es que yo por ese vial no le uso es ya una convicción mía y pasaba con el taxi y le dije pasa el siguiente porque por aquí no cruce y me dice es el de la señora esta verdad yo tampoco le uso o sea que es que a la gente esa historia le llegó muy hondo y sin embargo bueno pues el caso de Amparo inspiró en la amarga cuando la tela de árboles había me acuerdo pancartas que decía Amparo se queda y los árboles también por ejemplo también muchas referencias en las luchas de vecinos de Prado San Roque que por ahí en el fondo veo a Ana y también pues hablaban mucho era justo por la época cuando empezaron a protestar que se había degradado a Acosta el barrio para hacer una iniciativa pública de viviendas y bueno pues lo usaron mucho también quisieron homenajear a Amparo como quiero decir incluso pues en esa época ya que hablo de Prado San Roque pues los vecinos cercanos de otras calles que todavía no habían empezado con iniciativas pero sí que aparecieron que había una degradación en esos barrios y aparecieron de que era un poco como las barbas de tu vecino cuando veas las barbas de tu vecino cortar pues ponlas tú y vas a remojar decían si empiezan a degradar nuestros barrios ahora es que igual más adelante van a intentar pues eso un poco ese proceso de gentrificación que no deja de ser pues expulsar a los vecinos de toda la vida y entonces se unieron esas anécdotas que fue pues colgar las bolsas de basura en las ventanas en apoyo y también posteriormente cerca de ahí justo enfrente cruzando la carretera surgió el pilón toda esta circunstancia que fue a partir de una iniciativa privada que fue surgiendo mucho antes y que tiene mucho que ver con el plan general porque esto empezó a surgir en el año 2007 2008 empezaron a comprarse terrenos en la zona para hacer iniciativas de 240 pisos si no me equivoco y bueno cuando se estaba elaborando el plan general en aquella época estaban en información pública se estaban presentando alegaciones la empresa inmobiliaria que estaba detrás de esta iniciativa presentó una serie de alegaciones que todas ellas fueron admitidas y sin embargo no se admitieron las de vecinos independientes que querían una conservación más tradicional del barrio y querían que se ayudara por ejemplo a poner huertas que diera un poco más vida al barrio de toda la vida entonces tiene mucho que ver en ese sentido con el plan general el que posteriormente se suspendió y estos vecinos los del pilón bueno han seguido con muchísima lucha hasta el punto de que han llegado incluso al parlamento y han cambiado una ley la ley del suelo para poder recoger el derecho al realojo y al retorno y bueno es muy importante sobre todo tener en cuenta eso que una ciudadanía activa movilizada una plataformitis como querían denominar y que ahora posteriormente pues ya por fin los vecinos lo han hecho suyo pues sirve pues para permitir por un lado que no se legisle de espaldas a ellos pero también para que no se legisle en contra de los ciudadanos entonces es muy importante esta parte de la historia esta voz de los vecinos porque son ellos los que lo han hecho realmente para entonces ya habíamos llegado a las conclusiones ya digamos esto era lo que nos estábamos encontrando en el día a día y sin darnos mucha cuenta le estábamos ya dando un hilo conductor empezábamos en nuestras conversaciones en nuestros cafés a relacionarlo con el incendio decía fíjate es que la expulsan es que la quieren llevar a un piso fuera es que la zona es la misma es que los vecinos del cabildo algunos les acabaron en la zona de Alisal donde se habían desplazado los del incendio llegaban los aniversarios bueno íbamos leyendo más cosas en eso es cuando surge la oportunidad cuando libros.com y contexto que es un periódico digital nacional convocan el concurso es la primera edición del premio de investigación de periodismo de investigación y bueno pues bastantes personas nos van animando a que nos presentemos y entonces decíamos había que presentar una propuesta y pues teníamos dudas y al final me hacía bastante claro y habíamos llegado a la conclusión porque nos olvidamos tropezando de que la forma mejor de investigar el urbanismo Santander y de saber quién hace la ciudad es mirar el plan general y no tanto lo que dice el plan general como el proceso de alegaciones es decir el grueso de la investigación es leernos las alegaciones del plan general ha sido muy propuso porque fueron cuatro periodos de información pública son tomos y tomos y tomos miles y miles de alegaciones en los que además permite ver evolución de cosas que eso luego os lo contamos y dijimos vale ahí podemos ver el proceso de alegación al final es muy sencillo si alguien pide algo a la institución y la institución dice sí o no al ver las alegaciones podías ver quién lo había pedido y qué se le había dicho con lo cual podías ver quién propuso esta plaza la plaza de San Martín propuso hacerla a Salisa que es la que la acaba haciendo por poner un ejemplo quién propuso pues tener espacio por un aguartón vecino le dijo que no de esas historias hay muchísimas historias pequeñitas hay muchas más historias a lo grande eso es lo que presentamos nos pareció una historia demasiado local nos pareció que puede que no tuviera impacto que no les interesara a una editorial nacional a un jurado en el que estaba Antonio Rubio que ha sido uno de los del equipo fundador del mundo de la época de investigación que coordina bastantes másters y demás también estaba Soledad Gallego que es la actual directora del país nos parecía que a lo mejor no podía interesarle pero fue el primer ganador del premio entonces a partir de ahí es cuando empezamos la campaña del crowdfunding y ya cuando empezamos luego el proceso os puedo contar alguna novedad así alguna cosilla de libro algún detalle el prólogo del libro lo firma Olmo Calvo cuando queríamos buscar personas que hicieron el prólogo del libro buscábamos a alguien pues si nos recomendaban alguien bastante mediático pero también nos gustaba alguien que tuviera mucho que ver con el libro y Olmo Calvo es un fotógrafo es un reportero casi mejor dicho es de Cantabria y muchas fotos que hayáis visto de desalojos en Madrid muchas fotos que hayáis visto de refugiados en campos en Grecia en Domeni las habrá hecho seguramente al final nos gustaba porque es un fotógrafo que ha estado siempre con los débiles y con los perdedores entonces nos parecía muy interesante que fuera él quien hiciera eso además sabemos que es una persona a la que se le tiene mucho cariño por aquí el libro tiene como os decía el capítulo de Olgaguero tiene un capítulo en primera persona escrito por Roberto Luis Sánchez sobre el relato familiar de la noche del fuego tiene un capítulo escrito por un periodista joven un reportero joven que está ahora en Asturias que se llama Andrés Illescas Junquera que habla sobre la última oleada de las excursiones que es la turistificación los procesos de gentrificación asociados a los alquileres turísticos de eso también se habla y luego tenemos también dos pildoritas que son para digamos a veces marcar pausas o desintoxicar o porque también pensamos que desde la cultura en un proyecto como el Faradio se puede contar muchas cosas entonces tenemos un poema de José Lizondo escrito escrito es proceso para el libro que se llama expulsados y luego también tenemos un texto en clave más literaria que es de María Sanemeterio que es periodista que es escritora que ha escrito relatos y demás entonces habla también un poco de esas vivencias que tenemos todos con las ciudades el caso es que bueno empezamos con la investigación la investigación era eso la investigación consiste en analizar el plan general de ordenación urbana de Santander el que se aprueba en 2012 pero que se empezó en el año 2006 y partiendo de lo que conocíamos sobre el plan general conocíamos debates políticos en los plenos en los que se había condicionado cualquier cuestión puntual que afectaba a los vecinos cualquier problemática desde los del Cabildo los vecinos de Tetuán hasta los grandes proyectos estratégicos de la ciudad estaban condicionados desde el ayuntamiento a la aprobación del plan general era o aprobamos el plan general o no habrá nada no habrá solución para los vecinos de Tetuán no habrá solución para los vecinos del Cabildo de Arriba no habrá soluciones para nadie que tenga un problema puntual pero es que tampoco habrá futuro para Santander porque no habrá integración ferroviaria porque no se desarrollará la remonta ese era el discurso político y eso es lo que se imponía políticamente en el ayuntamiento de Santander que hemos descubierto con la investigación del plan general que nada de eso era verdad que un plan general no sirve para eso que sin plan general se podía haber dado soluciones a los vecinos y que el plan general no soluciona los grandes proyectos estratégicos era una cosa que nos sorprendió bastante primero se nos hablaba del plan general como una vía de participación se decía ha habido mucha participación bueno desde entonces se ha evolucionado muchísimo en el concepto de participación lo que hubo fue un proceso de alegaciones que no es ningún lujo sino que es algo que tienes que hacer porque te lo exige la ley es la ley es como felicitar al estudiante por haber aprobado todas no mira es tu obligación vale lo segundo pues vimos que pedían los vecinos vale antes de iros con las historias más morbosillas si quieres llamarlo así hay un capítulo que es como muy entrañable en el que vemos vecinos que plantean cosas dicen ojo se nos pide voz pues vamos a darla entonces piden cosas cosas nivel cambiar la calzada de Isabel II vale cosas nivel los adoquines de Vía Cornelia nos molestan aquí no hay árboles cosas nivel es que hay una que es muy entrañable que es una señora que pide un paso de cebra para cruzar al supermercado en la calle Santa Lucía si es Santa Lucía pues yo deduzco que el supermercado es el árbol vamos ahora es un día hay un lupa también hay un lupa es verdad otro pedía una residencia dice ¿por qué no aprovecháis este hueco para hacer una residencia de ancianos otro? mira aquí hay unas pistas que están bastante deterioradas y que eso hace que haya grupos de jóvenes que no hagan nada pues si se agarrita ni se hace algo pues se podría hacer otro decía hay dos locales vacíos y los utilizas aunque sea para instalaciones municipales tienen vida y no se convierten en sitios donde entra la gente donde crezca la maleza ¿no? el parque de las llamas sustituyó muchísimo interés los santandereños teníamos de repente un espacio a nuestra disposición la gente quería carriles la gente quería espacios de deportivos y tal que se les respondía invariablemente a los vecinos de Santander que alegaban para estas cosas que son ya os digo pequeñitas pero estas cosas que hacen ciudad decían el plan general no es el espacio para hacer esto el plan general solo decide este suelo si es urbano si es justico si es consolidado si es etcétera ¿no? es decir el plan general no es una herramienta de participación el plan general de ordenación urbana simplemente es una zonificación de la ciudad en la que se da cabida a proyectos el plan general y el empleo el plan general bloqueó muchísimos proyectos industriales podemos hablar de la gentrificación industrial podemos hablar de cómo había empresas que lo asumieron que dijeron venga pues cámbiamelo a residencial total había otras que pedían empresas grandes empresas como Global Steel Wire como Teca diciendo que se veían que tenían uso residencial pero que estaban rodeadas de usos residenciales pedían por lo menos uno mixto no se le da la razón es decir no se ha tratado bien a las empresas no se ha tratado bien a la industria mientras también se ve aquí cómo avanzaba ese modelo de centros comerciales centradísimo en la zona del Alisal que es una gran concentración de hecho hubo un momento ahí lo cuenta el libro en el que en el que no entra más y tienen que cambiar una ordenanza al plan general porque es que ya habían agotado todas las posibilidades de centros comerciales en el Alisal y no eran suficientes ¿no? como las empresas se van asociando para incorporar terrenos y hubo un momento que se cambió si no me equivoco era vivienda o otro centro comercial en general en las alegaciones de forma muy generalizada vemos dos tipos de vecinos con más acceso y con menos acceso y dos tipos de empresas más importantes y menos importantes y hay un patrón hay una o sea los que sistemáticamente se les dice que sí a todo y otros a los que sistemáticamente se les decía que no claro incluso lo percibes por las empresas lo percibes muchas veces por los abogados las representan hay especialistas en representar a empresas y que tienen más acceso más mano se ve ahí también una doble velocidad las dos caras del escudo de Santander si hablamos del plan general pues son las dos caras en la formación la gente que sabe mucho la gente que no tiene la formación suficiente para enfrentarse a un proceso expropiatorio a una alegación el plan general recoge los grandes proyectos de Santander pues la ordenación ferroviaria no porque los vecinos se encontraban con que decían oye esto de la ordenación ferroviaria resulta que me quita ese apartamiento dice el ayuntamiento tranquilo que es que esto no tiene nada que ver con la ordenación ferroviaria y nosotros nos hartamos en rodas de prensa en canutazos de decirnos es que gracias a eso va a estar había empresas que se veían desplazadas el plan general se empró muchísima alarma en el barrio en la zona de la enseñanza en el grupo Santos Mártires hubo un año que los vecinos estuvieron todo el día alegando por dos motivos diferentes pero fueron alegaciones pero miles y miles tomos y tomos de personas alegando por el traslado del colegio a la enseñanza porque era un colegio en el centro de Santander el traslado está a punto no se ha formalizado pero está a puntito porque ya han encontrado cómo cambiar el suelo pero claro eso movilizó muchísimo movilizó comunidades de vecinos presentando alegaciones movilizó asociaciones colegio de arquitectos etcétera es muy importante también la voz de los profesionales porque sí que se ha pronunciado bastante en el debate que hay al plan bueno pues miles de alegaciones recordando es un colegio en el centro el centro se despuebla lleva a pareja la actividad que le vinieron al comercio y hay gente que vive en torno al colegio es decir el traslado la enseñanza dejaba un vacío un cráter en la ciudad luego también hubo otro proyecto para un bloque en bloque Santos Mártires para hacer más viviendas de lo que estaba contemplado es un bloque además de los que si no me equivoco está construido también en el posincendio sí era un plan de renovación del barrio renovación a la vieja usanza de Santander tirar y volver a levantar y entonces eso genera mucha alarma en muchísimos vecinos en varios tomos y en alegaciones de 100 en 100 se opusieron a ello y con lo de las el maltrato a las actividades industriales también podemos establecer un paralelismo con el maltrato a las actividades molestas para las élites del 41 y como como se expulsó del barrio pesquero el barrio pesquero entonces de Puerto Chico como se expulsó a los pescadores de toda esa zona de Teguán de Barrio Camino de Puerto Chico donde se empezaban a instalar las nuevas élites y donde no querían actividades molestas bueno pues con el plan general de 2012 vemos que también las actividades que puedan ser molestas y las industrias en ese sentido las empresas con algún carácter industrial que no sean solo de servicios han tenido un trato muy desfavorable y siempre con una expulsión muy hacia los márgenes o con planes a veces más ambiciosos de lo que realmente estaban pidiendo el plan el libro expulsados tiene una parte muy didáctica nos hemos esforzado mucho en traducir ¿no? porque creíamos que era el principal déficit para ello hemos tenido asesoramiento jurídico urbanístico arquitectónico pero sí que hemos ido viendo como había vecinos que bueno que no iban desencaminados al hablar de la gentrificación no hablaban de la gentrificación pero decían yo he hecho esfuerzos por mejorar mi zona pero mi zona la parte que no me corresponde no se ha mejorado hay un deterioro voy a perder propiedades venían a decir de hecho una de las cosas que se desmiente a veces se habla de la gentrificación como un proceso privado los propietarios no renuevan las empresas compran los solares los negocios se van la gente se va en el libro describimos como la gentrificación es un proceso favorecido por normas municipales por normas públicas como un ayuntamiento tiene la arbitrariedad de decir este suelo es así este suelo es asá como por la forma que califiquen y a veces es porque ellos lo digan una zona de reforma integral porque yo he decidido que sea reforma integral paradojas tremendas hay una figura que es suelo urbano en vías de consolidación que tú dirías pues es algo vale supuestamente esa figura trata de recoger pues zonas que a lo mejor no son el centro o que no son ciudad asentada no son la ciudad consolidada pero que están a punto de serlo pues es que en el centro de Santander hay muchos surubanos en vías de consolidación y no consolidados es decir en Rado San Roque en el Cabildo en el centro dices ¿cómo puede ser el centro no urbano? bueno pues hay casos de esos y eso favorece los proyectos que se han ido haciendo y los vecinos eso lo habían alertado y la respuesta que se les daba es que se les remitía una ley del suelo en la que habría regalojos estamos hablando del año 2012 y previos la ley del suelo en ese momento no la incluía tanto es así que se tuvo que hacer una modificación especial a la ley pilón para incluir esa medida es decir el Ayuntamiento de Santander remitía a los vecinos a una ley que no contemplaba lo que les estaba diciendo es uno de los muchísimos ejemplos de los mecanismos públicos de la gentrificación el modelo económico que recoge hablamos de diversificación hablamos de la convivencia con zonas urbanas y luego ya hablamos de zonas muy golosas de la ciudad en las que se describen los procesos de protección del suelo para que haya gente que comprara suelo en el parque científico y tecnológico que en su momento fue una zona de expansión importante en la costa norte en el Sardinero o en San Martín el convenio humanístico de San Martín hubo que dar muchas vueltas hasta llegar a la fórmula adecuada en San Martín por ejemplo sí que inicialmente se optaba por un modelo de ir uno a uno hasta que se llevó la fórmula adoptada finalmente que era el convenio en el PCTK hubo compras pequeñitas pero hubo empresas que se repartieron que se decían bueno tú tú esta zona yo esta otra se describe un poco en el Sardinero hubo muchos intentos de hacer reformas que no se pudieron hacer y muchos vecinos pidiendo cambiar el plan Sardinero tardaron años hasta que se cambió el plan Sardinero se cambió porque lo pidieron Santiago Díaz y Emilio Botín que además son vecinos en la zona son vecinos puerta con puerta y se cambió tras una petición de ellos después de años y años de pedir que no se hiciera es un poco más cosillas que tenemos voy ojeando libros según os lo digo a veces hay alegaciones que se les aceptan a empresas algunas de estas historias las hemos comentado luego en el Faradio como en la asociación de vecinos en San Román el presidente de la asociación de vecinos hace una alegación dándose cuenta de que tal y como está el plan su negocio queda su negocio particular que está pegado a su vivienda queda un poco desconectado queda un poco no regularizado pide que se le regularice es lamentable pensar en la cercanía en varias asociaciones que tienen respuestas positivas siempre mientras que vecinos a título individual no las tenían a veces te compensaba más ir de la mano de la asociación de vecinos que por ti solo para las alegaciones pensar en lo tortuoso que puede ser en las zonas más ústicas de Santander el Santander que es un pueblo el monte de Cueto San Román la cantidad de situaciones que hay de prados de fincas de vecindades de villales que se proyectan y te tocan tu finca bueno pues se generó mucha actividad en ese sentido bueno han pasado muchas cosas desde que empezamos a investigar y desde que empezamos a escribir este libro hemos cambiado de alcalde a alcaldesa el que era alcalde pasó a ser ministro y ya no lo es pero hay muchas situaciones que se cuentan en el libro que están todavía por resolver el plan está anulado la ciudad del futuro está por hacer y concluimos el libro con una especie de alegación enmienda a la totalidad con con ese mensaje de que de que la ciudad que es de todos que todos percibimos como nuestra la tenemos que hacer entre todos y que esa es la transición que está pendiente en definitiva en esta ciudad el concepto de transición urbanística trata de reflejar eso la ausencia por un lado de cambio de gobierno en la ciudad durante décadas lo único que conocemos pero también la ausencia de cambio de modelo es decir se está hablando muchísimo de la transición se cuestiona mucho ahí cada uno puede tener su opinión pero lo que es el modelo económico más o menos en general sigue siendo el mismo el modelo urbanístico pues no ha cambiado para nosotros Santander es paradigma de eso yo creo que por si entonces el libro en libros.com porque si Marbella fue el paradigma de la corrupción urbanística Santander es el paradigma de un modelo urbanístico a expensas de los vecinos y en beneficio de los beneficiados de determinados intereses que se cuentan la batalla de las oficinas es un capítulo muy curioso es por qué en Santander puede haber oficinas o no en los primeros pisos y no los bajos cómo se hizo quién lo pidió qué se le dijo y por qué hay otras personas que no pueden tenerlo y ya está y por zonas concretas bueno pues ahí se dan algún detalle al respecto qué pasa con las eléctricas las eléctricas consumen mucho suelo para sus instalaciones bueno pues se comprueba cómo incluso se las favoreció a costa de perjudicar a empresas en ese discurso de recogemos los grandes proyectos empresariales pues hubo empresas perjudicadas empresas importantes de Santander a las que el coste que se les estaba dando el uso del suelo por parte de las eléctricas les perjudicaba hablamos también del sacrificio de espacios públicos hay varios casos en los que los espacios públicos que son los que hacen ciudad son plazas son jardines son polideportivos son instrucciones de ocio de estar por ahí bueno pues se sacrificaron en operaciones urbanísticas en convenios pues no estaban el ayuntamiento sacrificó esos espacios porque así se los pedían pues personas había uno que decía es que yo tengo esta finca pero si me la calificas como dotacional tengo que poner un parque y entonces no puedo hacer lo que realmente quiero así que no quiero que me la califiques como dotacional quiero que me la califiques de otra forma y se le califica de esos tenemos muchos casos entonces no vemos tan alejado eso hay una cosa que dice Olga Agüero que concluyó Olga Agüero muy bien en el libro que además me parece un ejercicio de periodismo ético súper bonito y es que habla en el incendio las víctimas los afectados no tuvieron voz con los años sí que pudimos empezar a documentar los afectados conocemos a la gente afectada por Tetuán por Medicoagüe el cabildo de arriba que hoy es algo que no olvida nunca Amparo como gran afectada ahora ya sí que los afectados tienen voz y en sus momentos otra gran diferencia que había es que los afectados del incendio no tenían no solo reflejo sino capacidad de moverse muévete en una dictadura contra el que te estás haciendo si ni siquiera sabes lo que te está pasando ahora ya sí y yo y lo que hablamos también hablamos del libro como una guía para la desconfianza y un manual para tiempos de transición urbanística es decir si ya sabemos que el plan general no recogía herramientas de participación no iba a primar la economía no iba a recoger los grandes proyectos estratégicos si además ya hemos aprendido un poco más de zonificación de lo que pasa pues eso cuánta gente ahora sabe lo que es una junta de compensación que antes no lo sabía cuánta gente sabe lo que es una explotación cuánta gente ahora desconfía si ve una zona muy barata o desconfía si ve un proyecto de quien hace la obra o de quien es la empresa todo eso ya ahora hay ese chip de desconfianza que nosotros de alguna forma queremos acelerar o queremos que den evidencia pero también creemos que de cara a un futuro nuevo plan general que en algún momento dado tendrá que haber pues o sea hay una posibilidad es que ellos lo hagan bien y lo hagan perfecto y participen no lo hacen vale pues lo que podemos hacer lo que podemos hacer como todos como ciudad es aprovechar esa formación desconfiar recurrir a la gente que sabe para entenderlo cuando se presente para combatirlo para alegar para que se sepa es decir ya no nos pilla de sorpresa ya no nos pilla desprotegidos y eso es un poco la transición urbanística que reclamamos hasta que de repente haya una participación en uno de los actos había quien decía que por qué no aprobar el plan general por referéndum el colegio de arquitectos nos pareció una idea revolucionaria por todo lo que implicaba simplemente hay muchos lugares de la ciudad que hemos conocido por las reivindicaciones de los vecinos pero en este libro conocemos otros sitios no tan conocidos y que son desde nuestro punto de vista lugares vulnerables ahora mismo hay vecinos vulnerables en la ladera sur de General Dávila hay vecinos vulnerables en Campojiro en Peña Castillo en la zona norte de la ciudad en la costa norte por lo tanto estaremos atentos estaremos alerta lo positivo de esta evolución del 41 a nuestros días es que se ha roto ese silencio se alza la voz y por lo menos pues podemos estar más pendientes fiscalizar y estar más informados y más pendientes de lo que se haga a partir de ahora ahora enseguida queríamos bueno escucharos y queremos preguntar pero tenemos un tocho de agradecimientos lo tenemos que hacer porque esto ha sido una cosa muy compleja de hacer y hemos necesitado muchísima ayuda y nos hemos tenido que escribir en primer lugar a todos por venir a la buena página por cedernos el espacio por permitirnos estar aquí por repartir los libros y por los que queráis los que no fuisteis mecenas pero queráis conseguirlo ahora ahí tienes la posibilidad pues lo que hemos dicho al principio o sea vuestro tiempo es súper sagrado y habéis hecho un esfuerzo por venir bueno pues a toda la gente que nos acompaña en el día a día a parejas familias amigos a toda la gente que nos ha sufrido el agobio de no llevar el tenerlo en la cabeza a los mecenas gracias por vuestro dinero por vuestro tiempo por vuestra confianza en que esto iba a merecer la pena cogisteis un producto antes de verlo eso es anticomercial y antiempresa y antiempresa pero lo hicisteis y por la paciencia ¿no? han pasado tres años bueno pues ha sido muy complejo eso queríamos decir también ¿no? que el libro está muy trabajado porque aparte de la parte urbanística ha tenido varias revisiones literarias varias revisiones legales varias revisiones desde el punto de vista urbanístico para que este lo más atado posible y bueno para que nos denuncien lo menos posible para que nos vamos a engañar lo han revisado varios abogados pero esa parte está atada o sea pues nos pueden denunciar pero en principio no tienen motivos a las colaboraciones a Olmo Calvo, a Agüero, a Roberto Luis Sánchez a Andrés Illescas, José Elizondo, María Sanemeterio a Ludovico por el rap que ha compuesto el profesor para esto del equipo de libros.com es un equipo muy amplio con los que más en contacto hemos estado es con el propio Antonio Rubio que es el director del área de investigación de la colección de investigación nuestro libro ahora forma parte de una colección que ha hablado de Gürtel de Leosere de muchos casos de corrupción ahí está en esa balda en esa colección y a los que no están pero estuvieron también de libros a Juan, a Raúl, a María claro, hemos hablado con Miguel Beatriz había mucha gente en el equipo que lo voy a ir evolucionando la propia campaña que fue súper intensa bueno pues fue posible también por el apoyo de mucha gente por Raúl Gil por Israel Usalmón que nos ayudó en las redes sociales Alfredo Santos que hizo muchos materiales Carlos Atenza que hizo fotos y vídeos nos fuimos a Madrid y estuvimos en contacto con muchísima gente en Madrid hablamos con Marta Caíster que es de un colectivo de arquitectos que reclaman una participación un nuevo modelo de arquitectura encantada no nos conocía de nada se vino a hablar con nosotros una mañana Rosa Pereda periodista escritora madre de Jimmy Barnatán valiente de Gloria Torner ahí estuvo con nosotros periodista nacional no tenía por qué estar estuvo encantada compartiendo con nosotros historias de Santander ella tiene historias del Santander más clásico y lo conoce pues muchísimo mejor el grupo de luz que nos permitió hacer un acto en sus instalaciones estuvimos en Traficantes de Sueños en Levapiés que es una librería es la vorágine de Madrid o la vorágine de Traficantes de Sueños de Santander eso es pues allí estuvimos pues atrajo mucha gente vino gente estuvimos con activistas de plataformas vecinales sobre todo en esa zona antigentrificación nos permitió aprender muchísimo de cosas que ahora mismo están ya pasando en Santander no de cosas que no se hablaba tanto antes los desahucios eran gente que no podía pagar ahora los desahucios son fondos buitres que te echan ahora son desahucios de alquiler problemas de suministros todo eso lo aprendimos en una tarde venimos espeluznados ¿qué más tenemos? Roberto Luis Sánchez nos hizo una visita por el centro de Santander muy recomendable deberíamos repetirla porque conocimos muchísimo sobre el terreno todo lo que era el incendio no ha podido venir pero está encantado de hacerla cuando queráis podemos repetir la ruta del incendio tenemos a no está por aquí Gema las gildas un día nos permitieron porque nos pusimos de acuerdo porque colaborar es bueno y un día que hicimos el día que hicimos la ruta nos sincronizamos las horas y la ruta acabó en las gildas de forma que la gente pudo ir a las dos cosas y pudimos incluso nos cedieron su micrófono que es una cosa muy generosa para hablar de nuestro libro además las gildas nos ponemos a veces mucho como ejemplo de esas cosas que hace en Ciudad es una experiencia compartida que tenemos muchísimos de nosotros que vas allí y sabes que hay alguien las gildas son un ejemplo de alguien que hace su ciudad Eureka Centro Cultural Eureka hicimos allí un acto con creadores que rompieron ciertos tabús y empezamos a hablar desde la perspectiva de la cultura sobre gentrificación sobre urbanismo ahí estaba Majo Polanco estaba Dani estaba propio Ludovico estaban unos cuantos la educación cultural en unos cuantos el de Beria Gil colegio de arquitectos también nos permitió un día estar en un debate nos invitó expresamente Domingo de la Rasta de Francisco Montagudo en ese momento la quinta de Cano luego ha cambiado pero ellos dijeron nosotros nos comprometemos a daros espacio a daros voz lo hicieron nos permitieron además conocer a expertos en gentrificación a los autores de First We Take Manhattan Diagonal publicó un artículo muchas de las cosas que hicimos una serie de posibles sin Patricia Manrique y sin fin a Cebo que nos ayudó muchísimo con los contactos en Madrid La Corrala que es un grupo de estudios también en investigación y urbanismo todos los asesores legales y urbanísticos Miriam García Miriam García García que es una de las grandes expertas en urbanismo y arquitectura ha revisado las partes urbanísticas del libro nos quedamos muy tranquilos en ese sentido Miriam la autora del Pol en Cantabria que es una planificación plan de ordenación del litoral que fue pionera que luego se llevó a Galicia y que ha recibido premios internacionales y que desde nuestra perspectiva ha sido valiente y es muy necesaria y luego nos gusta mucho la inspiración al final la parte más académica hemos sido muy influidos por Ángela Demer por Nela Torre por José Ortega Martín 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 lo digo siempre Maradén Ramón Rodríguez Diera que tiene un libro de referencia que describe mucho con mucha documentación los discursos públicos entonces eso es un poco los agradecimientos que queremos hacer y desmemoriados que también tiene textos e investigaciones sobre aquella época de la ciudad todos han sumado mucho en esta investigación que lo que pretende es invitar a reflexionar sobre quién hace las ciudades consideramos con el principio que pensemos todos en cómo es nuestra experiencia con la ciudad a qué asocias cada zona de la ciudad a quién con quién la has compartido para que no nos quiten eso al final los santandeses nos gusta mucho Santander y no pasa nada durante mucho tiempo renegábamos de ello ahora lo adoramos es así y pues es nuestra la queremos y precisamente porque la queremos queremos que mejore y queremos que haya cosas que cambien y que las hagamos entre todos yo creo que no pasa nada por decirlo y creo que es un poco a lo que queremos contribuir un poco con el libro a hacer un poco ciudad y a resolver todas vuestras dudas ahora si tenéis una buena pregunta por nuestra parte vamos a contar si queréis alguna duda alguna cuestión lo que sea sobre el libro mecenas quien quiera hablar que hable ahora o que calle para siempre es un libro escrito con muchísimo cariño y muchísima empatía hacia hay vecinos que se van a ver reconocidos con nombres y apellidos hay barrios con capítulos dedicados hay capítulo del Prado San Roca hay capítulo del Pilón hay capítulo de la Pila de la Senda Costera hay capítulo Marco de Campar evidentemente capítulo del Cabildo pues está Lucía por aquí nos dijo que iba a venir seguramente esté gracias también a todos ellos que hemos estado reuniendo nos han contado sus historias más personales también sus vivencias en los barrios entonces como han hecho también muy humano el libro hay que agradecerles mucho yo siempre se lo digo a Marco y a Lucía que ellos lo han pasado muy mal con el urbanismo son la prueba más grave de que el urbanismo deja víctimas y de que perjudica a la gente si se hace mal y siempre han sido muy generosos a la hora de hablar del tema si se les llama a algún sitio van podrían decir mira ya paso de todo no quiero saber nada más de esto ese ya es súper legítimo pero no lo han hecho y porque ellos pues saben todo lo que han aprendido una vez las entrevistamos conjuntamente las presentamos y nos decían pues es que tienes que aprender sobre la marcha y que es una legación cuántas modificaciones las siglas en el cabildo ha habido peri prot no ha habido muchas siglas arco arcu arcos arcos eso es entonces de todo eso han tenido que aprender a marchas forzadas pues si son muy generosos y comparten ese conocimiento con quien se lo pida a mi eso me parece muy meritorio y escuchar más a las víctimas del urbanismo que las hay que tienen cara que que tienen peticiones que a veces serían bastante más asequibles porque a veces porque a veces lo que puede necesitar una familia aparte de una solución habitacional es una atención psicológica en un momento dado y eso nos lo contó en su día Bonilla en Tetuán nos lo han contado en el cabildo así que que bueno que queda mucho por hacer y que tenemos que estar más encima de este asunto bueno nada daros la enhorabuena por el trabajo y está claro que entre la distancia que hay entre lo que el poder oficial nos vendía como fue después del incendio una reconstrucción ejemplar ¿sabes? de esa reconstrucción resulta que hay unas víctimas ocultas y haber recorrido ese camino ese difícil camino entre digamos desde esa esa difusión que se hizo después del incendio como todo generoso todo bien y que Santander quedó maravilloso como decía recorrer toda esa esa conexión hasta la la pregunta es todo en ese trabajo yo como que desde que te entraste a a reflexionar sobre ello porque en principio se juntan como muchas disciplinas profesionales de muchos ámbitos y la pregunta es desde que empecéis a trabajar ir mirando cosas y tal que como habéis notado el apoyo de los distintos profesionales que sin ello digamos así pues es difícil conocer las cosas es decir normalmente el profesional hay excepciones muy honrosas lo que han hecho políticamente correctos se quedan con el con lo que vende el ayuntamiento digamos así entonces como habéis tenido apoyo de digamos de otros profesionales que se han ido digamos colaborando a hacer objetivo lo que todo ese suceso de transformación desde el incendio hasta el recinto final sí la respuesta corta es que sí que la verdad es que lo que hemos notado es que igual que hay una pulsión un deseo de participación y de hablar de urbanismo y de lo que supone y eso luego se nota en los vecinos o incluso los que más lo sufren pero también hay mucho profesional apasionado del urbanismo de la arquitectura de la geografía de otras disciplinas que le encanta y que está deseando hablar de ello y que está deseando explicarlo bien hay mucho déficit de comunicación sobre eso y hay gente a la que le dices háblame de esto y Prigman está en serio te interesa mi opinión por supuesto que le interesa hay profesionales municipales o autonómicos también en el ámbito público la gente que está en el urbanismo le engancha muchísimo le gusta muchísimo así que sí que hemos tenido gente que estaba deseando que esto pasara hay gente que es que ves las alegaciones y en las alegaciones se promocionaron muchísimos colectivos profesionales es decir interesaba tienen visiones de ciudad muy interesantes en Santander también una cosa que ha pasado que parece que la única profesión es la de ingenieros quiero decir y son los ingenieros los que es en la ciudad que es una profesión muy bonita y maravillosa pero se ha despreciado la visión arquitectónica geógrafa ordenación de territorio esos son profesionales que a lo mejor están más capacitados para pensar en generar en una ciudad y por lo que se ha creado en los últimos años en Santander cuestiones personales esos profesionales han sido apartados su voz no ha sido escuchada de geógrafos tuvo alegaciones muy interesantes bueno pues eso nos parece nos hemos encontrado bastante apoyados en muchos sentidos en el libro sí y además hay un sentimiento en algunos de esos colectivos decía Oscar que no se les tiene al mismo nivel que otros que parece que sí diseñan las ciudades y cuenta con ellos la redacción del plan lo hace una consultora es muy ingenieril digamos pero ahí entran múltiples colectivos que siempre están reclamando que los equipos sean multidisciplinares que se les tenga en cuenta yo estudié geografía y yo he escuchado a mis profesores quejarse desde el principio de los tiempos de que en algo tan importante como la ciudad no se puede despreciar a los geógrafos o a los arquitectos y y en ese sentido yo creo que y luego nos hemos encontrado en el crowdfunding ¿te acuerdas? nos encontramos con la experiencia del microespacio de la calle cerrado de los ríos con Clara Clara del Cierro Clara del Cierro y hicieron precisamente hicieron eso fue original porque no era una empresa la que se presentaba no era una empresa constructora la que se presentaba a a la iniciativa del microespacio era un grupo multidisciplinar donde había incluso sociólogos que hicieron una encuesta sobre a los vecinos sobre lo que querían para el barrio y con esa encuesta primero la encuesta las necesidades de los vecinos luego hicieron el microespacio se empiezan a hacer algunas cosas en la ciudad que yo creo que tienen que ser un poco la referencia y ahora la guía tenías también preguntar una pregunta sobre la forma no sobre el fondo sobre el proceso editorial que habéis vivido con la microfinanciación con la elección de la editorial con qué editorial al final estáis trabajando nos contéis qué proceso lo habéis seguido la editorial es libros.com porque realmente ellos convocaron el concurso convocaron el concurso en su área de investigación su primer premio de investigación ganarlo la propuesta ganaron a presentar una propuesta si era valorada por el jurado pues ganaba implicaba hacer el libro el libro requería una movilización del crowdfunding porque es el modelo de la editorial la editorial digamos que funciona así en libros muy de nicho muy segmentados y porque así consiguen complicidades el proceso de crowdfunding es un proceso muy enriquecedor le ha dado bastante forma al libro también el estar en contacto con vecinos con profesionales y luego ya es pues procesos de revisión bastante profesionales hay que decir pues eso varias revisiones revisiones editoriales discusiones sobre comas comillas francesas inglesas y un montón de detalles que son muy friquis pero también es técnica el tutor del libro este libro se va a colocar en la estantería de la colección de libros de periodismo de investigación de libros.com con trabajos espectaculares como la investigación de los seres de Andalucía la GURT en la Comunidad de Madrid o el trabajo sobre Albert Camus Camis periodista y el tutor de esto es Antonio Rubio que es una referencia del periodismo pero que además es profesor es investigador pero es docente de periodismo de investigación y entonces está muy encima de que todo esté bien documentado de que todo esté bien verificado de que se hayan hecho las diligencias informativas de que hayas hecho la llamada para contrastarlo entonces aparte de que era un volumen muy grande de documentación ha habido varios procesos varios procesos de revisión para que esté todo atado y bien atado por personas distintas entre sí para que no estuvieran contaminadas rozando los psicópatas y el proceso de revisión ha sido rozando los psicópata en plan esto de donde salen que es que lo estoy viendo claro porque no les valía tenía que decir bueno pues una foto o a veces muchas cosas salen de lo mismo de las alegaciones pero a nivel narrativo no ibas a decir esto lo dijo tal vecino en la alegación número no sé qué porque se haría muy árido y muy pesado entonces a veces hemos tenido que prescindir de remitir directamente donde se dice porque se entiende que donde se dice es en el en alguno de los procesos de alegaciones y luego hay que jugar con con dos perspectivas diferentes una que es un libro muy santanderino muy para los que sois de aquí lo hayáis leído lo hayáis vivido o sufrido pero también es una editorial nacional y también hay mecenas de todas partes de España entonces tenía que tener esa perspectiva de que alguien de Granada que lo le llegara lo entendiera en el fondo es una historia muy local pero es una historia que puede estar pasando en muchas otras ciudades quizás por eso fue lo que llamó la atención también aquí y allí ¿vale? sí no, Juan habéis hablado de la diferencia de las empresas en el mercado balístico del programa de la tabla de arriba yo quiero saber si hay mención en el libro que no reconozco de un espacio muy concreto de un espacio que tuvo un diseño humano muy concreto en la ciudad hace muchos años que es la ubicación del antiguo edificio de Tabacarera en la calle alta ¿hay alguna diferencia? ¿hay alguna alegación por ejemplo al uso del solar después cuando queda cuando desaparece el edificio de Tabacarera hay alegaciones de un particular que dice vamos a aprovechar ese espacio para tener una zona para los vecinos una zona pues convoca los usos rotacionales y sí que hay gente que lo plantea que el aparcamiento que luego se acaba haciendo pero le rechazaron una idea un mirador es decir sí que había una necesidad de un espacio que durante mucho tiempo muchos vecinos vivieron como un sacrificio casi que antes por la ciudad que no se les había hecho hay muchos vecinos que tienen sensación de sacrificio porque los vecinos de Amaliach que es en Tetuán al principio de Tetuán donde está el parque obsesor de los cráteres hay unas casas que son casas marineras de cuando te ponen a marinero y esas casas se hicieron sacrificando había un parque que se sacrificaron casas entonces los descendientes de quienes sacrificaron en esas casas los recuerdan dice oye que nosotros ya dijimos hace un siglo el ayuntamiento nuestros abuelos que cedíamos estas casas y ahora nos las queréis quitar otra vez que pasa aquí pensábamos claro en otros tiempos que ya habíamos dado bastante a esta ciudad bueno pues al final se mantuvo y luego eso pues es un triste escenario el parque de Amaliach resume muchas cosas ahí se cuenta bastante de resumen la adjudicación la baja temeraria un sobrecoste en almofado porque no era un sobrecoste como tal sino que era un coste que apareció luego extra por otro servicio en la misma zona a la misma empresa por una cantidad de contrato menor pero no era un sobrecoste y más cosas que pintan unos volcanes en Santander es ese intento de borrar todo rastro de identidad de esta ciudad o eso que se ha quedado en el ADN por qué el no preguntarnos por qué se hacen las determinadas cosas por qué un parque infantil tiene que remitir a unos cráteres esto es Lanzarote por qué no hay nada volcánico estamos locos no hay nada volcánico en Santander o en Cantabria entonces en ese sentido también pues a veces pasa que en estos en esta forma de hacer urbanismo de la ciudad se elimina patrimonio se deja sin rastro lo que había y se levanta algo nuevo que no tiene ningún tipo de identidad que no tiene ningún tipo de conexión emocional con los vecinos y es ese caso del parque de Amaliar pues es muy muy clarificador sobre esto ¿teníamos alguna otra pregunta por ahí detrás? Sí Bueno pero enhorabuena por el libro gracias por la presentación y yo quería haceros una pregunta o algún comentario más bien sobre estoy muy de acuerdo con que el urbanismo está detrás o está detrás de muchas de las cosas que copan la actualidad ¿no? la ley del suelo el plan general de la ciudad del territorio que fue la primera promesa el gobierno de Cantabria y cuatro años después una vez más no lo han cumplido creo que llevamos ya no sé si 16 años de retraso en la aprobación del plan general de la ciudad del territorio y deberían tener un poco de orden que evidentemente no quieren pero mi pregunta sería más ¿no creéis que más que el urbanismo es la corrupción que está es decir ¿no es el urbanismo una manera de alimentar una corrupción sistémica que está en los partidos y que hace por ejemplo que un vecino vaya al ayuntamiento y no lo hagan ni caso y una empresa por alguna razón sorprendente sí es imposible probar ¿no? pero un poco yo la sensación que tengo siempre es que en realidad estamos en un sistema que ha desarrollado una relación con la manera de gestionar el territorio absolutamente perversa que hace que sea muy fácil muy rentable para las empresas grandes o pequeñas dedicar una parte de dinero a comprar voluntades a cambio de aprobar cosas y esto influye por supuesto en el urbanismo que es probablemente la principal fuente de dinero pero afecta también por ejemplo a cosas tan aparentemente inocentes como es el desarrollo eólico porque una de las cosas que ya aprendí cuando subrajo un tema del desarrollo eólico es que habían aprobado un plan de 500 megavatios con el Consejo del Parlamento de Cantabria y de la noche a la mañana se multiplicó por cuatro la potencia ahora está saliendo que en Castilla y León había unos casos de corrupción asociados a todo el tema del el leónico y claro nunca sabremos por qué de repente un plan que se había aprobado se multiplicó por cuatro igual era porque estaban muy interesados en rodear los valles de molinos pero yo siempre tengo un poco la sensación de que nadie ve al elefante pero está en la sala y es un poco me gustaría saber cómo lo veis si habéis podido de alguna manera hablar de esto en el libro el libro es la descripción del modelo más bien es decir las cosas extrañas oscuras nunca las sabremos porque no pasan en una alegación que es la herramienta que tenemos si lo sabemos lo contaremos en el Faradio pero sí que vemos eso un modelo que lo permite un modelo que es muy útil para que si alguien propone algo que deja el margen de arbitrariedad suficiente yo alguna vez yo conté más de urbanismo que yo era un tema que desconocía y que me ha ido interesando mucho con los años yo preguntaba pero vamos a ver si es urbano es urbano y si es rústico es rústico o sea si es blanco es blanco y si es verde es verde y por qué este margen en otros países incluso en otras unidades autónomas está tan definido lo que es urbano lo que es rústico lo que es tal que no es una decisión es decir que es así hay una ley que dice los pueblos son así así hay un mínimo margen pero una cosa pasa a ser urbana pues cuando tiene servicios y en Andabria se han dado casos de dicho algo urbano y no tenía ni agua y ha creado muchísimos problemas es decir ha habido ese margen de arbitrariedad permite que en esas sombras pues salgan los moscos que se dirían muchas veces no podremos demostrar como fueron las cosas pero sí lo que sí podemos decir y lo que sí decimos es a quién benefician las actuaciones y luego claro tenemos todo el margen para sospechar sobre lo que apuntas porque tenemos mucha información en Cantabria pero sobre todo fuera sobre el modus operandi de manera que lo que hay que hacer es seguirlo fiscalizarlo tratar de documentarlo porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que afirmamos porque nos jugamos mucho hay mucha gente que no quiere que salgan ciertas cosas entonces tiene que estar todo muy documentado y muy atado motivos para sospechar tenemos y tenemos motivos también o certezas sobre a quién benefician las actuaciones y a quién perjudican esto va de a quién benefician y a quién perjudican si podemos averiguar más pues lo contaremos más adelante veréis que nos ha reunido la lección porque tengo un poco la sensación de que ya que se nos ha estudiado nunca ahora yo vivo en una zona residencial todos los hogares que han estado vacíos estos dos o siete años se están haciendo casas lo cual también nos sorprende porque supone que el hogar en general está pero bueno un poco no acepta no yo no tengo mucho urbanismo y bueno lo que hemos escuchado un poco has decido que las cosas no han cambiado demasiado o sea que a pesar de todo lo que ha pasado de los desahucios de la leche que nos pegamos económica por el urbanismo entre otras cosas lo que sí hemos visto al hilo de lo que contábamos antes de que el plan general no era la panacea ni la solución mágica de los grandes proyectos ni de muchos de los problemas es que una vez que se ha tumbado se han parajado distintas alternativas una era hacer unas normas urbanísticas transitorias que ni siquiera han llegado al parlamento ni siquiera se han hecho y lo que ha seguido funcionando es el plan del 97 con modificaciones puntuales que era lo que decían que no se podía hacer si veis que hay la ciudad no se para del todo lo que sí estamos viendo pleno a pleno en el ayuntamiento de Santander es que hay modificaciones puntuales que se siguen haciendo y que lo que sí me parece importante ahora vamos a decir perdona es lo que apuntaba sobre el PROT yo sí creo que en el desorden hay ciertos intereses que salen beneficiados porque hay mucha gente que no le interesa que se ordene ya el POL ya tuvo grandísimas resistencias en Cantabria y creo que hay mucha gente que no está interesada en que se ordene el urbanismo de manera que es como lo del el pescador en río revuelto yo creo que hay especialistas en aprovecharse económicamente de ese desorden en cualquier caso del haber aprendido o no eso depende muchísimo de todos depende de la gente que ya sabe es decir puede que de repente haya generaciones nuevas que hayan estado al margen de todo lo que ha sucedido y esté en tabularasa nosotros desde luego ahora sabemos más que antes sabemos detectar más las cosas por eso es la guía para la desconfianza y creemos que sí que es importante que la gente que haya estado afrontando procesos urbanísticos aporte esa experiencia a otros es decir que alguien cuando pase algo en un barrio vaya corriendo a decir a los vecinos mira lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y ahí sí que yo entiendo que la gente que lo ha pasado es duro es aburrido es denso y es incómodo pero sin su experiencia otras personas pueden pasar por lo mismo yo creo que al final todo esto va de intentar entre todos ser un poco útiles y bueno quizás la forma es eso crear una especie de cadena de conocimiento igual que la ciudad es la ciudad de tu abuela de tu madre y de tus hijos pues también puede ser la ciudad de los afectados por el urbanismo que les explican a los demás cómo evitarlo los vecinos del pilón se hicieron un máster Eva se acuerda se hicieron un máster en urbanismo en muy poco tiempo porque se les venía encima esa junta de compensación y lo difícil que era para ellos entender una junta de compensación que bueno está mejor explicado pero básicamente después de que una empresa se haya hecho con un porcentaje de terreno que además es de una manera repartida completamente injusta casi te obligan a ti a ser inversor de lo que está destruyendo tu casa o sea de una nueva renovación y todo esto pues no puedes elegir porque ya tiene este porcentaje que me parece que es del 51% o sea es mínimo y es porcentaje de suelo que igual te toca a ti que tienes un piso pero te tienes que compartir ese porcentaje de suelo del bloque de pisos totales o sea no cuenta en plan de mi piso igual son 90 metros cuadrados no porque igual el total del edificio equivale pues es que sea dos o tres pisos tienes que repartirlo y el porcentaje no te permite a ti tener ningún tipo de poder y la situación de inferioridad que tienes tú como vecino cuando la empresa que está consiguiendo el suelo tiene financiación vía bancos con los que muchas veces son socios es que eso pasó en el pilón que de repente había una constructora que es que pudo comprar un montón de pisos vacíos solares porque le daban unos créditos que tú a menos que te pongas de acuerdo con cinco familiares para conseguir suelo es muy difícil que lo tengas en un lado una empresa que lo tiene todo para poder hacer negocio en otro lado los vecinos que lo que tienen es su casa pagada o su local pagado y que se ven obligados a invertir o a perder se ven en esas o invierto me sumo a la junta de compensación y para invertir una de dos o tengo dinero ahorrado o me lo tienen que prestar no me lo van a prestar al contrario que a una empresa o a perder es decir a aceptar lo que te den y tener que volver a irte a otro sitio a hipotecarte cuando tú tenías ya tu vida encaminada solucionada y recordemos que esto ha afectado sobre todo a mucha gente mayor mucha gente que que obtenía su vivienda desde hacía muchísimos años ya adquirida pagada y que no tiene tampoco ni la energía ni los conocimientos pues para enfrentarse al monstruo que se les venía encima y sin embargo pues han tenido que que vérselas bueno a carne viva como quien dice ¿no? Había otra mano ¿no? la policía incluso Yo era antes pero de la modificación se me había hablando de modificaciones puntuales Cabildo fue los primeros que pedimos modificación puntual y se nos denegó se nos denegó porque el plan general estaba en marcha y en unos meses le dieron la modificación puntual a Centro Botí con lo cual me contestó al señor ese que aquí se hacen las modificaciones puntuales a quienes da la gana a quienes da la gana y cuando ellos quieren sin más como son los que mandan pues todos a callar Total o sea la espiritual tiene clavidad también y mientras no haya unión vecinal y mientras no haya que la gente se ponga toda junta y se una aquí no se hace nada y así todo el cabildo estaba muy unido pero de todas formas fuimos un poco yo creo que moneda de cambio y no se nos admitieron muchas de las cosas que les habíamos pedido o sea cosas lógicas cosas lógicas que la gente que sí que se preocupó en interesarse de cosas que nos podían venir bien para levantar el barrio para volver los vecinos que nos habíamos tenido que ir y los que vivían seguir viviendo en nuestro barrio todavía eso no es posible a día de hoy entonces a mí eso me parece que el plan general era un poco un poco moneda de cambio y yo es mi opinión personal y lo tengo clarísimo modificación puntual la primera que se pidió fue la del cabildo y si fue la primera que se negó y en unos pocos meses se da la ley de botín o sea alguna ley de costas alguna ley da igual eso lo veréis mucho en el libro que depende ha dependido hasta la fecha en que terminamos de quién lo pedía es la espinilla que tenía clavada en Tetuán por ejemplo también que lo ponen pidiendo no se les dio y a los meses se les dio la otra y de ahí nació Bonillo la activista en la plataforma de pensada de la Bahía de Santander y muchas cosas sí buenas noches yo quería un poco que en base a la expediente que ya habéis tenido la parte de la investigación que habéis hecho hacer un ejercicio de doctoranía y no sé querría saber un poco vuestra opinión de cuán distintas sería Santander si no se hubiera producido el incendio de Santander y si hubiera expulsado a las cosas populares de la ciudad pues es un buen ejercicio yo lo he pensado muchas veces no hemos hablado mucho que hemos llegado a sentir nostalgia por una ciudad que no conocimos y nos imaginamos leemos las descripciones del Santander medieval leemos que había arcos que había callejuelas que había doquines que había comercios tradicionales nos imaginamos una ciudad europea nos imaginamos que Santander podría no tenía nada que engañar a un Braga no sé a Viena no es un buen ejemplo pero estas ciudades europeas pequeñitas más cerca o Bilbao o San Sebastián cuando es una pena nos falta casco viejo pensamos que yo alguna vez he pensado que la miopía Santa Menea ha sido tal que incluso aunque fuera por el fin de hacer negocio se han desaprovechado partes de la ciudad es inconcebible que Prato San Roque sea una zona que no sea una zona más conocida de la ciudad por un ejemplo con esas vistas en todas las ciudades cuando viajas la parte alta de la ciudad es parte turística no estoy pendiendo que se vuelva turística de repente pero digo es que ni para hacer negocio se centraron en el centro se centraron en el Sardinero luego ya descubrieron que en Cueto había Prados ya por ellos que fueron y han desaprovechado incluso esos recursos o sea Santander es una ciudad súper desaprovechada el mar ha sido despreciado totalmente el puerto las he estado expulsando constantemente que estorbaba o sea el puerto de Santander es el puerto de Camargo en el distrito Tomás Santander se reconstruye con unas ínfulas con un motivo propagandístico que lleva a los responsables de urbanismo de arquitectura del régimen a querer hacer aquí de repente un barrio Salamanca esto lo dicen los investigadores y es lo que realmente pretendían y está en el libro como un barrio Salamanca Santanderino entonces se sustituye hasta el modelo de negocio salen los ultramarinos salen los pequeños comercios los pequeños talleres eso que vemos todavía en las grandes ciudades que no están que no se salvan tampoco no se libran de la gentrificación pero donde hay otras resistencias y entran de repente otro tipo de negocios joyerías que esto en el centro de Santander son noticias recientemente algunos negocios familiares van cerrando pero hay una sustitución y como una ambición de querer proyectar en Santander una España que supera los conflictos que renace de sus cenizas entonces como que la propaganda y eso también nos lleva hasta nuestros días un poco pero que la propaganda termina alterando completamente la identidad de la ciudad y eso para mí a mí me da mucha pena por ejemplo porque creo que hay una Santander muy auténtica que se ha renunciado a ella y luego apunto otra cosa y reitero en aquella época se levantaron ciudades totalmente destruidas y no se produjo lo que aquí no se dio el cambiazo de ciudad en ciudades alemanas absolutamente destruidas por la guerra mundial por ejemplo y se reconstruyeron vamos que pasabas por allí y no sabías ni que había ocurrido no podías decir que hubiera habido una guerra allí porque era idéntico a como había sido antes y aquí eso se se despreció fue una pena y no sé yo creo que que sobre esto y hay referencias en el libro las investigadoras de la universidad sobre todo Elena Martín la Torre y Ángela de Mer apuntan cosas muy interesantes es que en el en uno de los paseos por el centro la madre de uno de los una de las personas que paseo que era una persona mayor que vino y paseo y estaba no dejado de estar haciendo otra cosa que recorrer el paisaje de su juventud dice pues mira aquí en Calvosotelo había una ferretería a mí se me hacía inconcebible que en Calvosotelo haya una ferretería que me parece un negocio muy legado al día a día y a cosas así hoy en día creo que era una franquicia de lencería femenina o algo así entonces me parecía ciencia ficción y entonces Ángela de Mer documenta muchísimo como Santander era una ciudad que en el centro había talleres de artesanía había ultramarinos había comercio normal y como pasó a ser los negocios pasaron a ser sobre todo aseguradoras bancos como los residentes también se hace pues se pasa al modelo de gran avenida se pasa al modelo de edificios en bloques altos los propios residentes empezaron a ser funcionarios militares es decir también un cambio social tremendo se echó a gente y los que pudieron vivir eran los que los que tenían que estar digamos los que estaban manados y nace también el acrónimo STV que es interesantísimo el significado STV Santander de toda la vida cuando lo que habías hecho era expulsar a los de toda la vida el Santander de toda la vida existía antes es cuando dicen la calle alta era lo que era lo tradicional el alta y no el general Dávila o sea el general Dávila es una postilla que se ha hecho luego eso es el alta y en el centro de Santander lo mismo la gente la mandan fuera y eran los STV y de repente la STV es algo que es como nuevo como reciente y parece que hay un pedigrí de gente que son tres generaciones de Santander yo creo que el Santander de toda la vida sigue estando pero está en los barrios y ese se habla cantarina que te lo encuentras igual en la albericia que en barrio camino en el barrio pesquero yo creo que ese Santander de toda la vida el que estaba en el centro y fue expulsado sigue estando pero en la periferia y luego no nos olvidemos que estamos hablando del mayor proceso de gentrificación en España en el siglo XX y que los expertos en urbanismo nos dicen esto podía haber pasado seguramente no tanto y el incendio lo aceleró fue la clave de todo ¿Más cosas? Sí Un dato que me parece no sé si lo habréis tenido en cuenta en el libro La desaparición del centro de Santander ¿Os habéis preguntado quiénes son los dueños de esos edificios o de esos locales del por qué se cambia la actividad? ¿Por qué no se vende ningún local en el centro de Santander? En la actualidad ¿En la actualidad? ¿Y desde hace se impuestan? Es un gran proceso de concentración de propiedad en ese caso en concreto no profundizamos profundizamos en la génesis en cómo en ese momento se transforma a lo de vaciado literalmente lo de vaciar el centro literal porque los paseos descubrimos está documentado que es que se podía ir de la catedral al cabildo andando no bajando unas escaleras y subiendo otras porque eso se vació eso ahora nos parece que es anti Santander pero es que lo que es anti Santander es el edificio de Zara construido ahí desde plantas también dice el libro que intervino mucho la piqueta después del incendio pero ya había empezado antes el proceso de renovación del centro de la ciudad de apertura de vías más anchas bueno pues como en todas las ciudades y siguiendo los patrones de toda Europa estaba empezando a pasar el último alcalde republicano ya había empezado a tirar viviendas a abrir vías en ese lo que es calvosotelo y respecto al otro lo que sí está documentado es quienes pasaron a ser los propietarios de todos los edificios que se levantaban el tiempo que tardó en terminarse que fue 41-55 sobre todo esa reconstrucción y la concentración en muy pocas manos básicamente tres poderes el financiero las aseguradoras y los constructores de la época es muy curioso como los alquileres de los locales de los mejores locales o de todos los locales del centro de Santander de la mayoría no están sujetos a ley de mercado a ley de oferta y demanda se ha visto hasta hace poco que había muchísimos locales que se podían estar durante mucho tiempo cerrados no importaba el propietario tenía fuerza suficiente para aguantarlo y no bajaba los precios y eso ha hecho que mucha gente joven que haya querido emprender negocios que haya querido emprender historia se ha visto que no ha podido o que se ha metido a suerte a muerte con unos alquileres altísimos y el fruto de su trabajo y las posibilidades de montarse una vida con un negocio haya aguantado lo que han aguantado los cabales de los padres lo que han aguantado el dinero que tenían ahorrado que les dieron para empezar y luego a los eso es muy curioso y eso sería también muy para analizar que supongo que sería bastante fácil cogiendo registro de la propiedad apellidos uy que curioso mira esto el mismo el mismo apellido está el primo está el tío edificios cercheros locales y bloques y bloques seguro 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 que nos sorprenderíamos pero vamos no estoy de acuerdo es que sea fácil fácil no es nada fácil no creo que bien confirmar a veces es confirmar a veces igual confirmas alguna sospecha se han cargado muchas expectativas de vida de negocio de pequeñas empresas de mucha gente joven que se ha tenido que tirar y se han tirado o se han marchado encima cuando ya porque tienes ganas de hacer algo o necesidad de hacer algo y aunque vayas a veces con con gastos iniciales que son las comienzas que te puede salir bien te metes pides ayudas a las familias y tal se han metido han gastado todo lo que había y se han tenido que pensar y eso ha cortado a mucha gente mucha gente que en otras ciudades no ha pasado tanto en otras ciudades si montaba su negocio y tenías ingenio destacados adelante aquí aparte de ingenio había que tener un capital para poder hacer frente a los alquileres alguna cosa más si que yo creo que ya si me parece muy interesante el libro y gracias por hacerme sobre todo es interesante como habéis comentado se había pasado fundamentalmente en las alegaciones que ha presentado la gente porque de esa manera se puede estar en el sentido general de la gente que realmente vive en la ciudad y hace la ciudad gracias pues ahora es esperar algo ahora tenemos un plan general que ha tenido una vida de 15 años que ha generado unos intereses cruzados brutales y que cuando se ha anulado no por la burbuja sino por la nubla por la judicial los intereses creados siguen existiendo están ahí y hay que hacer un nuevo plan general pues por mar el plan general no soluciona los problemas evidentemente como muy bien ya en este caso lo soluciona la gestión de la ciudad ¿qué va a pasar en la ciudad? bueno lo primero estamos empezando a ver que tú decías el plan general reconoce derechos lo que sí estamos empezando a ver son grandes empresas pidiendo al ayuntamiento que les expropie porque no se ha cumplido la expectativa de negocio que tenían con el plan general de ordenación urbana anulado y lo que sabemos es que ya el ayuntamiento ha cedido más de una ocasión pero que no tiene ni mucho menos es una obligación legal de hacerlo y tenemos voces que apuntan que es muy importante que los servicios jurídicos municipales planten cara a estas decisiones es decir que no den un sí ah vale sí tienes razón y te pago sino que digan bueno espera un poco que la expectativa de negocio la tendrías tú pero aquí lo que ha pasado es que había este plan general se ha anulado pero nosotros no somos responsables los vecinos de Santander no tienen por qué hacerse cargo con el pago de sus impuestos de que tú tuvieras una idea de lo que ibas a hacer con la permuta de terrenos o esto lo hemos visto recientemente en una parcela junto al palacio de Pronillo que era de Ibercaja que luego se fusionó si no me equivoco con Unicaja que será quien se quede con Liberbank seguramente y entonces esa situación se puede dar y se ha dado también en terrenos ¿cómo se llama la operación del paro? lo de Fuente Yata Fuente Yata la Mataleñas y demás lo que decimos aquí al menos es lo que nos dicen algunos abogados es que el ayuntamiento no tiene que dar un sí tiene que decir bueno te expropio si me interesa a mí como ayuntamiento expropiarte si no no voy a hacerlo y si quieres me llevas a los tribunales y ahí nos vemos y lo que vemos es una tendencia a aceptar lo que van planteando las empresas lo que está claro es que ahora mismo que ya hay más formación que más gente sabe y ese conocimiento se puede aplicar y también que pues cuando llegue ese plan se puede combatir y yo creo que las cosas que se pueden combatir se combaten en dos planos no es el legal es importantísimo hoy en día el tener buenos abogados ahora mismo hay muchísima gente formada en derecho que incluso ya no tiene miedo a pleitear con el ayuntamiento el ayuntamiento ya es débil o sea el ayuntamiento ha perdido el pleito del plan general ha perdido el pleito de la posibilidad ha perdido muchísimos pleitos y eso antes era un tabú antes no pasaba y luego otro es la movilización la calle de como queréis llamarlo manifestación asamblea participación charlas poner en valor yo creo que también es muy importante si estos años se ha quedado algo de tejido y si los barrios han empezado a relacionar entre sí que era una cosa que en Santander se había hecho un modelo de barrios desconectados tener cariño por tu barrio tejer redes saber cuáles son digamos los puntos de encuentro de cada barrio y en base a eso construir y crear y crear incluso eventos que te permitan relacionarte un barrio con otro yo creo que todo eso hace que prenda el cariño por la ciudad cuando tienes cariño algo lo defiendes y entonces lo defiendes o bien tirando de abogados o bien manifestándote o recogiendo firmas en el bar del barrio o todas cosas combinadas y todo eso sí que puede ir generando el caldo de cultivo para que se produzcan cambios sustanciales reales porque ahora mismo ya no es la misma situación de debilidad vecinal y fortaleza municipal de antes yo creo que ese equilibrio se ha alterado un poco quizás no del todo pero sí que digamos que se han metido un poco las posturas y el plan general el próximo está por hacer será una decisión política ponerlo en marcha o no ponerlo en marcha porque el que se aprobó en 2012 y que tuvo toda esa trayectoria partía de un supuesto falso que es un crecimiento de población exageradísimo que directamente y según la ley que tenemos en España hacía que era plenamente vigente el del 97 es decir que no hacía falta Santander no necesitaba un nuevo plan general sí necesita políticas de urbanismo y un cambio en las políticas de urbanismo pero no está claro y para qué haría falta un nuevo plan general pero en cualquier caso será decisión política del próximo equipo de gobierno volver a ponerlo en marcha que además como hemos visto es un proyecto de mínimos legislaturas y lo que sí hay y vemos que hay muchas voces que piden mucha más participación y no sólo participación sino mucha más escucha es decir no vale con participar hay que luego hay que hacer lo que piden los vecinos nosotros lo que garantizamos es leernoslo leernoslo recurrir a quien mejor lo entienda si nosotros lo entendemos traducirlo y identificar lo que pasa en cada sitio y ponerlo a disposición para que para que si hay algo que combatir se pueda combatir esperemos que no haya que hacer una segunda discusados una aclaración a quien sea mexicana si no haya recogido su libro con paciencia luego pueden pasar por ahí y se lo damos vale y recomendaros me dejáis hacer el caparroquial sí claro el día 14 de marzo vamos a hacer un encuentro es que es continuidad un poco de porque va a estar Oscar Allende también con Oscar con Santiago Sierra que está por allá Marco bueno la idea es hablar un poquito de cuando nos organizamos las vecinas los vecinos podemos ganar entonces vamos a hablar de los ejemplos de Metrotour de Hacienda Costera de Catastrazo y demás pero siempre estamos hablando de derrotas no estamos de vez en cuando hablando de pequeñas victorias y vamos a ver también un poquito el efecto lo que llamamos el efecto Amparo una batalla aparentemente perdida pero que generó bueno ha generado una siembra ahí muy poderosa entonces eso es el 14 de marzo y mañana quien quiera tenemos el café mundial sobre lo que está pasando en la frontera Venezuela-Colombia con un compañero que está allí en la frontera digo como estamos escuchando tantos mitos pues mañana conectamos directamente y tenemos otra versión ¿vale? gracias gracias y Gracias por ver el video.